Triste noticia para el mundo de la música. Fallece el cantante español Carlos Marín, integrante de Il Divo. Este domingo el grupo internacional Il Divo anunció en su cuenta de Twitter que uno de sus integrantes, el cantante español Carlos Marín, falleció a los 53 años. Durante 17 años, los cuatro han estado juntos en este increíble viaje de Il Divo, y comentaron, extrañaremos a nuestro querido amigo. Esperamos y rezamos para que su hermosa alma descanse en paz, apunta el mensaje firmado por sus compañeros, el suizo Urs Böller, el francés Sebastián Isenberg y el estadounidense David Miller. La agrupación, que mezcla la ópera con el pop e interpreta canciones de diferentes géneros, anunció en Twitter al inicio de diciembre la cancelación de algunos de sus presentaciones, debido a lo que se refirió como una enfermedad, pero sin dar más detalles. El 16 de diciembre el grupo reveló que Marín se encontraba en el hospital. Nuestro querido amigo y socio Carlos Marín está en el hospital. Esperamos y oramos por una pronta recuperación, manifestaron en su cuenta de Twitter. Il Divo fue descubierto y creado por el productor británico Simon Cowell en 2003. En 2004 hicieron su debut y desde entonces el grupo ha vendido más de 30 millones de discos en toda su carrera. Por otra parte, se conoció la partida del gran cantante argentino Elio Roca. Según informaron sus familiares, el baladista falleció a sus 87 años en un sanatorio de la provincia del Chaco, Argentina. Elio Roca, cuyo nombre de pila era Roberto Orlando Bracone, se encontraba en cuidados intensivos de un centro hospitalario de la ciudad de Saenz Peña, de la provincia del Chaco, Argentina, donde falleció en la mañana de este domingo 19 de diciembre. Roca se encontraba desde hace algunas semanas internado debido a complicaciones de salud. En meses pasados se le diagnosticó una lumbalgia aguda con una hernia de disco en la cintura. El deceso de Bracone fue informado por su propia hija, quien lamentó lo ocurrido y señaló que su padre había sufrido algunas descompensaciones en su salud. En noviembre pasado debió ser operado de la columna y desde entonces se encontraba bajo observación médica. Entre las canciones inmortalizadas en su voz, algunas de las más recordadas son Como deseo ser tu amor. Bracone debutó en el mundo del espectáculo a la corta edad de 7 años cuando participó en un concurso de la televisión argentina. A sus 23 años firmó con la compañía discográfica Polyder, con la que grabó su primer disco El Mundo de Helio Roca y de ahí en adelante una incontable cantidad de trabajos musicales. Además de cantante, Bracone también fue actor de cine y televisión, empresario de la radio y diputado defensor del peronismo en la provincia del Chaco.